... ...44 Es una jornada especial en este centro de día de Raíz Fundación en Sevilla... ...su equipo de fútbol empieza los entrenamientos... ...la gente está en el fútbol y cuando llegan los entrenamientos... ...se olvidan de los problemas que tienen, los apartan... ...porque los jugadores de este equipo son personas sin hogar... ...el fútbol como terapia, el deporte para despejar la mente... ...para encontrar cómo hacer frente a las dificultades... Somos un equipo sin techo, pero el techo nos lo marcamos nosotros... ...con nuestro comportamiento en el campo, con la unión... Gracias señores, que se me ha olvidado la rodillera en casa... ...cuidadito con las patas, ¿vale? Que se calentamos de cachondeo, luego estamos cada cinco minutos parando el partido... ...¿vale? Vamos a centrarnos en las lesiones que tenemos... ...¿vale? Y ahora vamos a pasarnos los días que es para eso... Nos ayuda a pensar en otras cosas... ...no es decir que está pensando todo el día... ...o estoy tirado en la calle, mañana también... ...ahora no tengo para comer... Para eso está este tipo de iniciativas, para cortar ese ciclo precisamente... ...y que la gente encuentre una motivación y una esperanza... ...como para decir, quiero salir de todo esto, voy a luchar por ello". Las ONG se estiman que en España hay 33.000 ciudadanos sin techo... ...personas cuyas vidas se perdieron en mil laberintos... ...Rais Fundación trabaja con este colectivo... ...¿por qué el fútbol? A ver, el fútbol lo utilizamos como una excusa, ¿no? ...para acercarnos a las personas... ...y vas metiéndote en un itinerario personalizado justamente para él... ...para intentar buscar todos los medios... ...para salir de la situación en la que está. El año pasado este equipo de Sevilla ganó el Campeonato de España... ...de fútbol calle que organiza la Fundación... ...repetirán, quién sabe... ...es un equipo sin techo... ...y lo de menos es el marcador.